Las movilizaciones son producto de las molestias que tiene la gente por el fallo del Tribunal Constitucional. Pero ellos no están de acuerdo con los destrozos que se realizan en las instituciones. Mientras las movilizaciones aún continúan en las calles contra el fallo del Tribunal Constitucional, las opiniones acerca de estos hechos con la intervención policial no se dejaron esperar. La oposición consideró de que no se debe llegar a niveles de agresiones y vandalismo. Lo que yo creo, sí, y es muy importante que todos lo tengamos claro, de que toda manifestación de defensa de la democracia debe ser pacífica y no hay que dejarse infiltrar ni contaminar por la violencia, porque eso es lo que quisiera el gobierno. Sin embargo, asegura la oposición de que van a pedir garantías a la policía para evitar que estos actos de protesta se vuelvan en agresiones. Aquí se dice mucho de hechos de violencia, pero nadie está hablando de la violencia policial. Nosotros obviamente sabemos muy bien de que hay grupos infiltrados por parte del MAS en muchas de nuestras propuestas instigando la violencia, pero esto no le da la libertad ni la carta para que la policía actúe como hoy está actuando. Por el otro lado de la moneda, el oficialismo parlamentario indicó de que estos grupos que se están movilizando no representan al pueblo cruceño. La mayor parte del pueblo boliviano, el pueblo cruceño, no comparte con esa actitud racista, discriminadora que hemos visto y de actos vandálicos que hemos visto antes de ayer y ayer. La ministra de comunicación también dio a conocer su parecer respecto a estos actos de violencia y aseguró de que los rechaza totalmente. Además, consideró de que la oposición debe de buscar a un candidato que le haga frente a Evo Morales. Pensamos que la derecha conservadora tradicional boliviana tiene una nueva oportunidad, la historia le da una nueva oportunidad de levantar sus liderazgos para las próximas elecciones, de plantearle al país una propuesta alternativa a la nuestra, a la que llevamos adelante, al Estado plurinacional. Se conoció también que hubo rechazo de parte de universitarios de la Gabriela René Moreno respecto a la gasificación de varios sectores que estuvieron movilizados y aseguraron de que ellos también van a ingresar en movilización.